Corea del Norte difundió imágenes del misil balístico internacional que fue lanzado el miércoles. El ICBM Wasson-15 tiene una ojiva pesada de gran tamaño capaz de golpear todo el territorio continental de Estados Unidos, según la agencia estatal KCNA. El régimen informó que el misil alcanzó una altitud de 4.475 kilómetros antes de caer a 950 kilómetros del lugar de lanzamiento. También afirmó que el disparo exitoso convierte al país en potencia nuclear. El Pentágono aseguró que pese a que cayó frente a las costas de Japón, no supuso un peligro para Estados Unidos ni para sus aliados. El ensayo del miércoles terminó con dos meses sin pruebas de misiles, lo que había motivado la esperanza de un inicio de conversaciones diplomáticas. Estados Unidos llamó a cortar los lazos con Pyongyang, algo que fue rechazado por Rusia.